de la semana informativa. Amigos, bienvenidos a una nueva semana informativa. La masiva afluencia de migrantes venezolanos continúa en el paso internacional de Rumichaca. El rumor de un posible cierre de fronteras en Colombia sería la causa de este éxodo acelerado. Como nos informa nuestra corresponsal Encarchi, Paola Andrade, las familias venezolanas se agolpan para sellar su pasaporte, desplazadas por la miseria y la violencia en su país. Este fue el panorama en el puente internacional de Rumichaca durante la noche y madrugada de este domingo. Miles de ciudadanos venezolanos pernoctaron en el suelo soportando bajas temperaturas a la espera de sellar su pasaporte y ante el temor de que las fronteras colombianas sean cerradas. La noche fue súper difícil, dormimos todos en el suelo, en la calle, uno sobre el otro, arropando uno con el otro para aguantar el frío, porque anoche hizo el frío súper, súper fuerte. Todo el frío en la noche, sobre todo ante noche, fue una cosa que estaba con los huesos, igual me era toda la persona, complicadísimo yo. Este, era increíble, porque había niños como de ocho meses afuera y el frío era muy fuerte. En horas de la mañana, nada cambió, las largas filas continuaron, los alrededores de migración se han convertido en lugares de descanso, porque muchos migrantes siguen llegando hasta el lugar después de varios días de viaje. Que es muy complicado todo lo que tenemos que pasar, por lo menos nosotros venimos caminando desde Cúcuta, venimos pidiendo cola. A su llegada reciben un turno para ser atendidos en migración. Ellos aseguran que la espera es larga. Nos han ordenado, tenemos los tiques, ¿verdad? Con eso nos identifican en un número, se hace más factible que la cola vaya rodando más. Entre las familias que intentan cruzar la frontera hay niños, por ello se han creado espacios lúdicos para distraerlos mientras las horas pasan. Invitación que tuvimos de la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estamos apoyando en un ejercicio de crear un entorno protector a los niños y niñas. Para quienes logran sellar su pasaporte, el siguiente destino es Quito, Guayaquil o Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!